La iglesia más antigua de Cantabria Hoy os quiero mostrar la iglesia más antigua de Cantabria, Santa María de Leveña, una joya del mozárabe, de la arquitectura mozárabe, de aquellos cristianos de Al-Ándalus que se refugiaron en la cornisa cantábrica. Esta imprescindible parada en este año jubilar levaniego para entender y conocer este maravilloso camino. En el año 925 de nuestra era, el conde de Cantabria Alfonso y su esposa Justa han construido una vía iglesia para enterrar el cuerpo de Santo Toribio. Cuenta la leyenda que ya era cristiana de Al-Ándalus y que por ese motivo existe junto a los muros del templo un olivo milenario en sus raíces, junto a un tejo muerto hace poco tiempo accidentalmente. El templo, de estilo mozárabe, mantiene la estructura primigenia de una sencillez exterior que choca con la belleza y complejidad de su interior. La calidad arquitectónica demuestra que bien se pudo hacer como capilla funeraria para guardar los restos de Santo Toribio, que se encontraban en el monasterio de San Martín de Turieno, hoy monasterio de Santo Toribio. ¿Por qué nunca llegaron aquí? Según el cartulario del monasterio de Santo Toribio, fechado en el 925, el conde Alfonso y sus soldados quedaron ciegos cuando intentaron trasladar los restos de Santo Toribio y recuperaron la vista justo al desistir en el empeño, de ahí que definitivamente se conservaran en el monasterio. Y seguimos, porque la día es un viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!